Hola, buenos días. Pues soy Bernard Clavier y muchos me preguntáis a menudo lo que como, cuándo y tal. Primero, decir que no quiero ser un ejemplo absoluto de perfección. No, no me interesa, por favor, no. Pero si tenéis curiosidad de saber cómo me alimento, pues yo no tengo ningún secreto, ningún reparo en mostrároslo. Entonces vamos a ver, recuerdo primero que como una vez al día. Desde hace más de 40 años no tomo nada, rigorosamente nada, ni bebida, ni alimento durante 23, 24 horas. Cada día. Y me encuentro en una salud perfecta, con un nivel de energía muy alto. Puedo hacer deporte, puedo hacer muchas cosas, tener actividades físicas importantes, intensas, sin ningún problema de energía. Nosotros, lo suelo decir y lo repito, comemos demasiado a menudo, demasiado y demasiado mal. Es decir, frecuencia excesiva, cantidad excesiva y calidad mala. Que se puede mejorar. Entonces yo he encontrado mi ritmo perfecto, ideal. Para mí es un alivio no tener que pensar en comer todo el santo día, preparar la comida, la mesa, cocinar y tal. No, os voy a enseñar entonces lo como, como y lo que como. Una vez al día quiere decir por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque todos hemos visto a niños que duermen después de mamar, animales que duermen después de comer. La naturaleza nos enseña que después de comer, lo normal, lo lógico es descansar. Entonces, si comemos durante el día y que después tenemos que ir a trabajar, pues mal. Si la cabeza caerá de sueño encima del teclado, del ordenador y estaremos trabajando o teniendo una actividad mientras digerimos. Y esto no es aconsejable. Entonces, cuando yo he terminado mi día, mis responsabilidades, mis quehaceres, pues a la noche tranquilito me tomo todo el tiempo para preparar mi comida. Y después descanso, voy a la cama cuando quiero, cuando siento necesidad. Y para mí esto es lo más lógico del mundo. Entonces, empiezo con fruta, fruta de temporada, fruta madura, la que hay en el país donde vivís. Por favor, prescindir de fruta importada del otro lado del planeta. Primero porque tendrá una huella ecológica muy alta y esto no es bueno. Transportes, contaminación del aire con aviones, con camiones, etcétera, etcétera. Intentar comer los productos que han crecido, lo más cerca de donde vivimos siempre es lo mejor. Yo tengo suerte porque vivo en el campo y tengo mi huerto con rábanos negros, con remolacha, con rábanos rojos y zanahorias y muchas más cosas. Tengo mis nueces, pero también hay avellanas y en otros países habrá almendras, etcétera, muchas cosas. Tenemos muchos tipos de coles. Esto sí que lo importamos porque en Francia no hay, pero bien, tampoco vamos a prescindir totalmente del comercio internacional. De manera óptima siempre comer lo que crece cerca de donde vivimos, pero si no, bien, de vez en cuando es importante comer aguacates también. Entonces, después de comer mi fruta, ¿y por qué como la fruta primero? Porque la fruta es un alimento muy fácil de digerir. Entonces no va a permanecer mucho tiempo en el estómago. Va a pasar directamente al intestino delgado y al intestino grueso. Entonces, si comemos la fruta como postre después de otros platos, pues se va a quedar bloqueada en el estómago y producir una química digestiva que no será óptima y gases, etcétera. Entonces, primero, la fruta se come sola o bastante antes de comer otra cosa. Entonces, yo como fruta, bueno, como decía, la que tengo ahora en Francia manzanas. No hay poca cosa más en invierno, manzanas. Luego en verano, gran elección de fruta. Repito, la fruta de temporada. La fruta que tenéis en el mercado de campesinos, porque en los supermercados hay fruta de todos los países del mundo. Y ya sabéis. Después de comer mi fruta y mientras pasa por el estómago tranquilamente, preparo lo que os voy a enseñar hoy. Es una cosa que no he visto nadie más hacer, pero a mí me encanta. Lo he descubierto, lo he probado desde hace unos años y para mí me va muy bien. Porque antes me hacía ensaladas y entonces iba rallando, cortando mis verduras. Era bastante trabajoso porque cosas como la remolacha cruda, bueno, es un poco dura, el rábano negro también. Entonces, bueno, yo masticando, masticando, tardaba mucho tiempo. Porque repito, os recuerdo que masticar los alimentos es muy importante. Hay un dicho que va así. Y tendríamos que beber los alimentos y comer las bebidas. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos los tendríamos que masticar hasta que se hagan casi líquidos antes de tragarlos. Y las bebidas, pues también dejarlas en la boca y como masticarlas hasta, bueno, antes de tragar la bebida. Porque en la boca se produce una predigestión que es importante. Hay señales que los nervios de la boca envían al resto del sistema digestivo para decir, hola, cuidado que está llegando azúcar, cuidado que ahora llegan proteínas y tal. Y el cuerpo se prepara. Mientras que si tragamos en dos segundos un vaso de zumo de naranja, por ejemplo, esto es muy agresivo, muy fuerte. Yo siempre aconsejo que se tome la naranja entera con la fibra, con la pulpa. Entonces, en vez de... Porque en un vaso de zumo de naranja así, pues vais a tener como dos naranjas o tres, el zumo de dos o tres naranjas. Y esto, beberlo en dos segundos, puede perjudicar bastante la salud. Entonces, la idea que os quiero proponer hoy es hacer, porque yo recuerdo que como todo crudo, soy un crudívoro, no me gustan las etiquetas. No quiero que me llamen crudívoro, pero es mi placer no cocinar nada y es mi... Estoy convencido de que es bueno para la salud. Yo pienso que la cocción mata los alimentos, destruye las vitaminas, destruye las enzimas. Y sin enzimas no vais a poder sacar todo el provecho de los nutrientes, de los alimentos. Las enzimas son muy importantes y son muy frágiles. El oxígeno del aire las destruye, el calor las destruye, etc. Una verdura cortada desde algunos días, pues ya no tendrá enzimas. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo hago mi puré de verduras crudas. Entonces, esto es una licuadora. Se encuentra en muchas tiendas y esta lleva 10 años funcionando casi a diario, menos cuando viajo y que no estoy en casa. Pero si estoy en casa, pues esto sirve para extraer el jugo de las verduras, de la hierba de trigo también, que es otra cosa muy interesante y muy importante. Se puede sacar el jugo de muchas cosas, brotes, brotes de girasol, brotes de saraceno o, como lo vamos a ver, verduras. Pero justamente hoy he quitado el filtro que separa el jugo de la fibra. Porque lo que quiero es un puré. Solo quiero machacar mis verduras, no para evitarme tener que masticarlas. Porque no será un puré pasado por filtro, no será un puré un poco grueso con pedacitos de verduras. Entonces, esto me permitirá seguir masticando, como lo he dicho antes. Entonces, voy a mezclar hoy hinojo, pepino, calabacín, zanahoria, mi remolachita, así. Un rábano, un rábano rojo, le quito la cola. Un rábano negro, quizá le echaré la mitad solamente. Bien. Col. Este tipo de col no se suele comer en ensalada, con un poco, mucha fibra y tal. Pero, si se pasa por esta maquinita, me dará un puré igual. Voy a cortar unas hojas. Esta no. Esta sí. Y veréis que el resultado es muy fácil. Entonces, voy a empezar a cortar trocitos. Vamos a cortar un poco el video, porque no nos interesa ver cómo todo el proceso. No os preocupéis que mi dedo no corre ningún riesgo. Si echáis remolacha, el resultado siempre será de color rojo malva, ¿no? A veces no hay remolacha, pues lo que sea, lo que me toca encontrar en el mercadillo. Ves que no separo, no separo el jugo de la pulpa. Todo cae aquí en el plato. Esto no lo he hablado antes. Jengibre. Porque a mí me gustan las cosas un poco fuertes, ¿no? Y le voy a echar también, pero lo veremos después, guindilla. Entonces, sigo con el calabacín. Una hojita de col. Me he olvidado la barrita para empujar, pero bien, con el dedo. Tengo calculado que mi dedo nunca llegará al motor. Zanahoria. Empujo con la zanahoria. Bien, pues, pocos minutos después, ya veis, muy fácil, he terminado de pasar todas mis verduras. Repito, apio, calabacín, rábano, negro, rojo, hinojo, remolacha, col. El aguacate no lo paso aquí, porque es muy blando, entonces lo corto y lo tomo así, una bocata de puré, un poco de aguacate. También como separado las nueces, o nueces avellanas, lo que tenéis en vuestro país. Las como paralelamente al puré. Pues, este puré, no olvidéis el jengibre, muy bueno para la salud. Como lo decía, guindilla. Cuidado, porque al principio puede calentar mucho, pero a mí me encanta la comida un poco fuerte, así, caliente. Hecho unos gramos de pimiento de cayena, se dice aquí, pilipilí, según los países se llama. Bueno, con el jengibre esto va a darle bastante fuerza. Un aceite, un aceite de ecológico, de virgen extra, esto es de aceite, español, de España. A mí me gusta la salsa de soja. Bien, salsa de soja, para darle un poco de sal, una mostaza antigua, con los granitos de mostaza, me gusta. Pero el alineo lo vais a hacer cada uno como quiere, mientras usáis productos sanos, ecológicos. Bueno, un poco de mostaza. Luego, limón, siempre limón muy importante. Yo uso casi medio limón en cada uno de mis purés cada día. Bien, luego lo exprimo mejor. ¿Qué es lo que me falta? Claro, el psyllium. Lo he comentado en otro video. El psyllium es la planta milagro del intestino. Cualquier problema de regularidad, de tránsito, de inflamaciones del intestino grueso, colon irritable, colitis de todo tipo. El psyllium. Gente que no va nunca o que va demasiado al retrete, pues le va a poder vivir mucho más cómodamente porque proporciona a las heces su consistencia óptima. Entonces, ¿cuánto el psyllium? He hecho otro video sobre el psyllium. Por favor, mirarlo. Y también la web psyllium.es en español. Entonces, el psyllium lo tengo aquí dentro también. Lo he echado de mi paquete aquí y voy a espolvorear como una cucharada más o menos de... El psyllium no va de unos gramos más o menos, ¿veis? El psyllium no tiene sabor, no tiene gusto. Entonces, no va a perjudicar mi plato, mi puré. Entonces, después, pues, mire, ya tengo mi platito. No parece a nada. La verdad, bonito no es, pero a mí me encanta. Porque, no sé, esto es pura vida. Vitalidad total. Porque la verdura cruda, cuanto más fresca, mejor. Si tenéis el huerto a mano, pues podéis ir a recoger, a cosechar y enseguida en la cocina. Esto tiene toda la vitamina de la verdura. Tiene las enzimas. Y a mí me encanta. Y esto es la base de mi alimentación diaria desde hace unos años. Fruta y verdura cruda. Después, un pequeño postre. Porque, la verdad, que si vivís así, comiendo una vez al día, y cosas crudas, frescas, alimentos vivos, son vivos estos alimentos, pues, os podéis permitir unos postrecitos. Yo no suelo tomar, ya he dejado la leche o los lácteos desde hace bastante tiempo. Pero, bien, cada uno verá hasta qué punto tiene que ir. Yo pienso que no hay que ser extremistas. Y, de vez en cuando, permitirnos convivir, compartir una comida con amigos, aunque no sea perfecto. Porque yo, cuando estoy en casa, como así, que para mí es un buen nivel, representa un buen nivel de, no de perfección, pero de buen nivel de calidad en cuanto a mantenimiento de la salud. Lo he dicho en otro video, he sido un niño muy enfermo, y desde que he cambiado mi vida, ya gozo de una salud que es casi perfecta. Vamos, yo no puedo, no recuerdo la última vez que tuve un dolor de barriga, la última vez que tuve que dejar de trabajar, no recuerdo la última vez que he tenido fiebre, un dolor de cabeza, o, no, una, o, un, un, bien, un enfriado, o, no sé, salud y energía total. Pues probarlo, y ya me contaráis en vuestros comentarios, si os ha gustado, cada uno podrá hacer su puré de verdura con este, con este molino de verdura, es una licuadora, repito, y le quitáis nada más el filtro de la fibra, así para tener nada más las verduras machacadas, hechas puré. Gracias por la atención, y hasta la próxima.